Hoy, ¿qué está pasando? ¡Quien, Cotamar! ¿Qué quieres? ¡Sé bien que tú hundiste mi barco! ¡Ahora te toca pagar por lo que hiciste! ¿Comisario Ali? Oh, señorita Esma, qué honor tenerla por aquí. Fuiste tú quien hundió nuestro barco. Estoy tan seguro de eso como de mi nombre. Será mejor que no te olvides de lo que te dije. Murat, querido, tu hermano está aquí. Hermano, ¿de qué se trata esto? Explícame. Hoy, Fugitiva, a las nueve y media de la noche, por Telefe.